A ver si le puedo tomar. Bueno, ahí hay un bogón. Y este que está acá es un pirapitá. Miren lo que es esto. Qué hermoso salmonazo o pirapitá, como le dicen. Mirá el bogón, mirá. Mirá este que está acá. Por favor, boludo, lo que es cuando la gente hincha las bolas en el agua. Mirá lo que es de la costa, boludo. Por favor. Mirá, ahí hay otro, mirá. Parece una pecera esto, por favor. ¿Qué va a hacer? Los pescados se dan cuenta de la cuarentena también. Mirá lo que es esto. Qué bárbaro los pescados que hay.